Pues si vieja, contame que como te sentiste bien anoche, si, yo si, viera que yo me sentí feliz también, que lo vamos a hacer hoy de vuelta, yo que si, pero fíjate que estaba pensando que este, vos lo pensando pasa vieja, a ver en que pensar pues, pues si que este, yo me puse a pensar que ya estamos bastante tiempo, yo pues, necesito tener un hijo, ya vas con un hijo, no, hijo no, porque muchos molestan, pero sirven, le ayudan a uno cuando crecen, pero imagínate que hasta que crezcan, imagínate después de tener los menitos unos 10, 15 años ya te van a empezar a ayudar, imagínate todos los 15 años voy a vivir una vida amargada, no porque los hijos sirven cuando ya ellos crecen, porque los puede mandar uno a ser mandado y ya, No, es más que los hijos mucho molestan, imagínate que hay que estarles cambiando, en la noche no los dejan dormir a uno, pasan molestando todo el día, pero uno de mamá es el que se desvela, usted o lo se duele, verdadero que si, vas a crecer que los botes de mamá te vas a molestar, las cosas no son así, lo que, imagínate pues yo pensé que usted le iba a gustar lo que le iba a decir, pero lo que no es adosable, Ya, no me gusta a mí, además que ahorita para tener hijos, no, imagínate el trabajo que tengo, si antes los mantenemos los dos con el trabajo, yo ya con otros hijos, más que vamos a hacer Pero aunque sea así, ustedes pueden mantener los hijos, ¿qué haces con hambre los vas a mantener? ¿Aún no deja de comer por darle comer a los hijos? ¿Vas a creer que yo me voy a dejar de hartar por darle a un hijo? Ya, yo no, no soy loco Imagínate que usted me sale enojado ahí Ya, es que no, hijo, no ¿Para qué, hijo? ¿Para que paguen chingando todo el día? ¿Colestando? Bueno, qué bonito está esto Cuando yo me fui no estaba así, esta lotificación No estaban estas casitas bien bonitas Qué bonito, el palito de naranjita, ¿ves? Viene en la mera temporada, van a ir a que me venda unos mil, unos mil dólares Qué chula está la mil Qué bendición, ya casi Van a ver elote también porque está floreando Muy bonito está Estas calles no existían antes Ahora todo está diferente Ah, ya pasa la carretera Tengo que dar una gran vuelta Hasta Chilolo, ay, ve Qué bonito está Qué bonito está El palito de mango Como que se le miran una florcita Ya están construyendo estos ingratos aquí Qué bonito está, ¿ves? Cemento les hace falta A las calles Hijo de la, hay hasta una tienda A ver si compro mi jugo Encajado mi jugo me voy a tirar Tal vez hay de los que habían Cuando yo Cuando yo me fui Buenas Buenas Gusto saludarle, hombre ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted qué decía? Con mi jugo, querida, fíjese De unos que eran, este, de naranja Fíjese que solo de estos grandes tengo, píjese No, hombre, si ahí se le mira, ahí se le mira abajo, hombre Ah, bien, hay uno Vaya, de esos meros, mire Esos sí me han gustado toda la vida ¿Cuánto cuesta usted? 60, 60 centavos Ah, 60 centavitos, bueno Ya le voy el vuelto No, hombre, ¿y qué deje con el vuelto? No, hombre Bien, de plano, ¿qué es? Ay, muchas gracias, entonces Ya saben Y primera vez que lo miro por aquí Anda paseando Sí, fíjese que sí Me fui varios años ya para Para allá para Estados Unidos Trabajar, y hace tres días regresé Sí, por eso Cuando yo me fui, pues la verdad No estaba este caserillo así Solo la casa donde mis padres, nomás Es que hoy han construido más, este, la gente Como se vinieron a vivir más gente Qué bueno, ¿verdad? Este pueblo Sí Sí Sí, está bien bonito, bien bonito Y esta, su casita está bien bonita también, oiga Sí, algo de amor Nada Este yo, quien viene por ahí Dije, porque, pues sí, como yo Aquí la gente es conocida, pues Sí, 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 tienes razón No, yo, yo no me, no me he estado aquí Me fui como de 12 años por allá Tengo respeto, y usted está acompañada Sí ¿Está casada o viuda o qué? Estoy acompañada Así es Sí, gracias por sus palabras que me dijo No, pero la verdad, fíjese que sí, me atrae mucho Eso que me llama la atención ¿No? Pero no está su marido por ahí, oiga No, ha salido, usted fue a trabajar no estará debajo de la mesa de ingrato porque como la boca es celosa hombre se meten debajo de las camas no ahorita yo me quedo debajo de la casa usted dijo que iba a ir a trabajar así pues deberíamos de echarle una salida al rato yo le invito un almuercito así bien bonito ahí yo le aviso este voy a ver que tengo algo en la cocina mucho gusto de conocerlo bueno gracias igual ahí lo vemos otro otra vez cuando venga a comprar bueno y pase buena tarde que es raro que es muchacho en el que haber dicho que saliera en buena pinta pues quizás es mucho gusto solo porque es la primera vez que lo miro yo pero al parecer no está tan feo que se diga ay no ya me agarró la tarde para ir a comprar hola 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 como ha estado como ha estado bien que bonita esta siempre no bueno bueno ya no puedes tener un tubicho que hay ainda de de modelo fíjate que es bien pero como el hombre no quiere ay como te va como tu matrimonio yo que quería preguntarte como te acordabas que siempre siempre fíjate lo mismo de siempre que yo soy yo